Fuego del cielo, terremotos, dolor, angustia y muerte. El apocalipsis abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos. Pero, ¿es esto realmente así? Revelación de Jesucristo, que Dios anunció y explicó. A su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Pues el momento está cerca.